Y me marca Fernando Camacho, de Arrolladora Promotion, y me dice, ¿qué pedo, güey? Y yo, ocupo que te vengas a la oficina, me dijo. Y yo, ¿quién habla? Así habla Fernando. Así habla Fernando, sí. Soy Fernando Camacho, me dijo. Así, pero no tiene la voz súper gruesa, gruesa. ¿Qué pedo, güey? Así, así, así. Te estoy hablando de la Arrolladora, me dijo. Y yo, necesito que vengas a la oficina de Arrolladora, yo. Porque yo le colgué. Porque a un amigo mío, que en ese entonces era mi mejor amigo, que también es cantante, una vez le hablaban y me dijeron, te hablamos del recodo. Y él dijo, ¿en serio? ¿Qué onda? ¿Queríamos que vengas a cortar chiles? Decía. Al rancho, pues. Como el rancho se llama el recodo. Entonces te da cuenta que estaba muy demuestra, bromitas, por teléfono, güey. De que te estaba hablando de tal banda y ocupamos que vengas de staff o cosas así, pues. Entonces se usaba mucho ese pedo. Entonces me hablan a mí. Te hablo de la Arrolladora y quiero que vengas a la oficina. Ya, mi hermano. Le colgaste a Fernando Camacho. Y me habla mi hermano. La MS todavía pertenecía a la oficina. Ellos. Me dice, hijo, te marcó Fernando Camacho. Me pidió tu número. Y yo. Sí. Sí era, sí era. Le colgué. No, pues. Ya le expliqué. Me marcó Fernando otra vez. Y ya me fui a la oficina y Fernando me dice, ¿sabes? Me siento en una mesa y me dice, ¿sabes qué? Aquí hay tres opciones. Se va a salir más peraza. O sea, ellos ya tienen todo el cuadro. Se va a salir más peraza. Y a la rancho o entras tú o se viene Alan de MS. Ajá. O Alan se va para la Arrolladora y porque se va a salir Josie. Era un cambalache. Era un despapalle. Me dijo, entonces, necesito que grabes dos canciones de cada banda. Dos de Rancho Viejo, dos de Arrolladora y dos de la MS. Porque o Alan se mueve para allá, pero el más peraza se va para afuera. Un despapalle. Entonces, va, me acuerdo que grabé Mi Olvido, de la MS, y de Ti Enamorado. Y de la Rancho grabé Tu Conciencia y Mi Niña Mimada. Y de la Arrolladora grabé Irreversible y Niña de Mi Corazón. Me acuerdo muy bien. Me quedo bien perla Irreversible, por favor. Entonces, este, yo me voy a dar estudio. Cuando salgo a grabar Arrolladora, me dice, Fernando, bienvenido a la Arrolladora Banda Limón. Josie ya iba para afuera. Fue cuando Josie pidió un despapalle, pidió un despapalle que se hizo. Entonces, te estoy platicando como ese. No creo que me piensen que es un mito, te da rato Josie y no me hable. Me mandan Hermosillo a lo de la visa. Y yo llego al Hermosillo con mi petición, la visa y todo el rollo. Y me dice, la persona de migración, el oficial, me dice, ¿sabes qué? La banda está en Estados Unidos y yo no le puedo cancelar su visa a Josie. Porque tú vienes como una sustitución. Entonces, si yo a Josie le cancelo su visa, pártela a ti, él va a estar como ilegal trabajando allá. ¿Me explico? Entonces, lógicamente, tendremos que deportarlo. Porque no está trabajando con visa vigente. Entonces, te vamos a dar esta carta para cuando ellos vuelvan de gira, tú vuelvas a ver en Estados Unidos. Pero necesito que traigas el pasaporte de Josie. Porque ahí viene su visa. Y dije yo, pues yo no me voy a echar el tiro, ¿no? Que se lo echen allá. ¿Cuál es la mochila de Josie? No, no, no. Me habla Fernanda y me dice, fierro, en un mes vas. Josie ya cuando, se hizo un mitotón. ¿Por qué? Porque cuando yo vi firmo con arrolladora, entre los abogados estaba la esposa de un músico en Mazatlán. Se supone que todo era por debajo del agua. Estaba la esposa de un músico en Mazatlán. Que le mandó un saludo a mi compa Freddy. Y ya de cuenta que mi Fernanda me decía, todo tranquilo, pues aquí son de confianza, estos abogados, notarios, todo el pedo. Salgo de los abogados que firman el contrato. Me voy a la oficina. Yo voy a mi casa en la noche, me duermo y en la mañana que me levanto. Era un caos. Mi teléfono no para de sonar. Fotos de periódicos de Los Ángeles, de Nueva York, de Chicago, de... De Tejas, de México, Guadalajara. Un despapaya que Esteban Silva suple a José Juárez, alrededor del limón. Un despapaya. Entonces se cuenta que, pues, para ser sinceros, yo creo que ni José sabía que lo iban a correr, pues. ¿Me explico? O sea, él ni sabía que no le iban a dar el aumento y lo iban a correr. Entonces se cuenta que yo creo que... Él como que, ¿qué pedo? ¿Me explico? Entonces, mete reversa cuando se da cuenta de que no le van a dar lo que... No, aquí me quedo, aquí ni más. Entonces habla con Fernando Camacho, se arreglan las dos partes otra vez, y yo me quedo como... Y yo, ¿qué pedo? ¿Qué hago, güey? Porque tú ya estabas dentro, básicamente. Sí, estabas dentro de la arrolladora. Me dice... No miento. Me dijo, pues mira, vamos a darle tiempo a este muchacho a ver otra vez cómo va el pedo. Pasan seis meses. Seis meses. Y yo hablo con Fernando y le digo, Fernando, ¿sabes qué? Porque Fernando no me dejaba trabajar a mí con ninguna banda. No podía trabajar. Yo no podía. Es que ya habías firmado, ¿no? Sí, ya tienes contrato. Pero no me dejaba trabajar con ninguna banda, pero tampoco económicamente me ayudaba, pues. Y era la fuente de ingreso mía, era esa, pues. Yo vivía solo, ya vivía solo yo porque ya habían pasado seis meses. Entonces, como a los tres meses de que pasó esto, yo me fui a vivir solo. Entonces, yo voy y le digo, ¿sabes qué? ¿Qué rollo? Si no me vas a dejar trabajar, necesito... Yo tengo gastos, yo tengo muchas necesidades. Si no me necesitas, no pasa nada tampoco. Yo apenas tenía dos años cantando, dos años y medio. Le dije a mí, yo necesito aprender todavía muchísimas cosas. Yo necesito saber mucho. Ya me había hablado Julio Arámburo. Déjese de eso. Aquí es una banda joven, una banda fresca, una banda juvenil, una banda en la que va a crecer. Una banda que todavía no llegamos a donde queremos llegar. Ellos ya llegaron, ya no tienen... Al modo, pues, o sea, me decía cosas que eran ciertas, lógicamente. Pero me acuerdo que yo le dije a Fernando en la mesa. Si tú no me necesitas en este momento, no pasa nada. Yo tengo otras propuestas. Fuera de aquí, de la oficina. Ya salió la MS a la oficina. Ok. Pero nomás quedaba a la rancho, pues. No, no, todavía no estaba a la rancho. ¿Ah, todavía no está a la rancho? Estaban chulis a rayoróscopos. Entonces, sale la MS. Y justamente entra Rancho Viejo a la oficina. Entonces, me dice Fernando, va, va a hablar con Julio. Porque su idea era, te voy a subir con Jorge. No mames, le dije, me van a hacer mierda. O sea, tenía dos años cantando. Dos años cantando. Y te voy a decir sincero. Influyó mucho en el crecimiento, sí. ¿Por qué? Porque llegas a un punto donde dices, ya estoy aquí. Y ya te empiezas a enfocar solamente en esta área. En este caso, Rancho Viejo. Y mi vida musical, mi crecimiento musical, mi aprendizaje, pues, estanca. ¿Por qué? Porque le empiezas a sacar el trabajo adelante a esto, pues. A salir adelante en esto. Sí me afectó muchísimo en esa área. Pero ya me voy con Rancho Viejo. Empiezo a trabajar con Rancho Viejo. Y yo me acuerdo que me habla Fernando como a los seis meses, interno en Naga Jorge. Oye, puedes venir a cubrirnos en Estados Unidos y no sé qué. Me acuerdo que ahí, estamos en un cuarto en Aguascalientes y me dice Julio, usted sabe. Yo creo que le dice a Fernando, no, güey. Yo estoy aquí ya y yo no voy a dejar de ir a chambear aquí. Ya estabas comprometido. Yo tengo aquí, hay gente que va al evento a vernos, a verme, a escucharme. Y eso, ¿cómo voy a dejar de ir? Me acuerdo que tuvo que venir Julio y decirme, ¿sabes qué? Me lo pidió Fernando. Como te digo, ya estaba en la oficina. Ve, ayúdalos, ve, ve, sácales el fin de semana. Pero fueron los fines de semana, creo. Entonces, llegamos una vez a San José, al convention, y íbamos a trabajar Rancho Viejo y Arrolladora. Entonces, yo me subo con Rancho Viejo y me dice Fernando cuando me bajó, ponte el traje. Y decía, ya estaba Vincent. Ajá. O Vincent iba entrando, no me acuerdo. Porque Vincent entró como un año, como un año de que pasó en mi prima, él entró diez meses. Pero Vincent, en ese evento, no sé dónde andaba, que se perdió y le perdió. Casual. Casual. Se le perdió a Fernando y me dice, me acuerdo que Vincent acaba de grabar la de, te menciono a cada rato. Me dejaste acostumbrada. Y yo me la sabía porque yo ya la había cantado. Porque cuando yo fui a ayudarles, Vincent no tenía visa. Entonces se cuenta que yo fui a ayudarles. Entonces se cuenta que, me dice Fernando, ponte el traje, güey. Y yo, no. Y Julio, me acuerdo que le dijo, aquí no es escuela. Aquí no vas a venir a meter música que se preparen y llevártelo. O sea, aquí no es escuela. Y me acuerdo que Julio le decía, no, no sé. No por, o sea, él sabe, pero es antiético porque trabajamos juntos como más sabe. Venía a desarmar la banda a mí, pues. Te explico bien los grandes cantantes, por favor. Entonces así fue como yo me incorporé a Bandar Rancho Viejo. Ese fue.